Oh yeah, Madame Eva, tu big mami, papi, suéltalo mami Dice que entra y no tiene nada, dice que entra y no siento nada Dice que entra y no tiene nada, dice que entra y lo siento Ay, papi tú lo tienes chiquito, papi tú lo tienes chiquito Ay, papi tú lo tienes chiquito Me gustan los grandes, no los pequeñitos Ay, papi tú lo tienes chiquito Ay, papi tú lo tienes chiquito Ay, papi tú lo tienes chiquito Me gustan los grandes, no los pequeñitos Ay, vamos aquí, vamos allá, vamos a gozar Si lo tienes grande como me gusta el delcillo Tú sabes que a mí me gusta el brillo Que yo quiero un hombre que jale su gatillo a lo bien Me gustan los billetes de 100 Que sepa tratar con esta mujer Me llene de detalles y me sea fiel Y que sea dulce como la piel Ay, papi tú lo tienes chiquito Ay, papi tú lo tienes chiquito Ay, papi tú lo tienes chiquito Me gustan los grandes, no los pequeñitos Ay, papi tú lo tienes chiquito Ay, papi tú lo tienes chiquito Ay, papi tú lo tienes chiquito Me gustan los grandes, no los pequeñitos Dicen que soy grilla y tú siempre andas con pastilla A mí me gusta grande, soy una maravilla Aunque te duela salir de tu costilla Soy la pecadora, cumplo tu fantasía U la 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 Papi, tú lo tienes chiquito, papi, tú lo tienes chiquito, papi, tú lo tienes chiquito Me gustan los grandes, no los pequeñitos Y en los controles, hippie, el maldito mercenario In the house, time, sus estudios, sin competencia Porque hacemos las cosas a los bien Enfield, 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 madame Eva Tu big mommy, papi Oh yeah, no sé no, no Amoré, amoré